Para toda nuestra gente, Colete, Sechaco, Formosa, nuestro cariño como siempre Quisiste estar allá, dijiste que quizás, ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar, y ser feliz en mi amor Pero tú no piensas en mi amor, pero todo te odio y exigues mi cariño Me veas, lo siento, no te volveré a enamorar, de ti en día no es tu mío Solo espero, que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie Porque yo te daré, y aún sin merecer, no te volvió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro una vez, lo debes entender, es demasiado tarde Lo siento mucho corazón, es demasiado tarde Solo espero, que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie Porque yo te daré, porque yo te daré, y aún sin merecer, no te volvió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro una vez, lo debes entender, es demasiado tarde Lesslie Fuerte el aplauso Gracias